Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, lo apodaron el come hongos, a raza con los hongos de tu pies con solo 3 gotas, la apariencia física es muy importante para toda persona, sin importar raza o color, para nadie es un secreto que esto es lo primero en lo que todos nos fijamos, de hecho, los rasgos físicos son tan importantes, que los tomamos como referencia, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema en una pierna que no le permite caminar bien, le cambiamos el nombre, ahora no solo lo llamamos por su nombre, sino que le decimos fulano el cojo, lo mismo sucede si el problema es en un ojo, le decimos fulano el tuerto, y así por el estilo, por otro lado, tenemos otros problemas de salud que no son tan extremos como los antes mencionados, pero esto no quiere decir que no debamos prestarle atención, al contrario, como no son problemas visibles, debemos estar muy atentos de ellos, uno de estos problemas menos visibles pudiera ser los hongos, los hongos pueden aparecer en las manos pies y uñas de las extremidades, un lugar en el que les gusta mucho hacer su casa es en las uñas de los pies, por tal razón, debemos revisar muy seguido nuestros pies para darnos cuenta a tiempo de la aparición de los hongos, en caso de hallar rastro de hongos, debemos actuar rápidamente para poder eliminarlos, El hongo puede aparecer en distintas zonas del cuerpo, como hemos dicho antes, y dependiendo de la zona en la que se ubique, existen diferentes remedios para eliminarlos, algunos de estos remedios son lociones para las uñas y los pies, otros productos requieren que pintemos las uñas para eliminar los hongos, una última opción para eliminar los hongos, pudiera ser recurrir a pastillas y otros fármacos, el problema con estos métodos es que tal vez no sean tan efectivos como quisiéramos, Además, suelen ser algo caros y no todos pueden recurrir a ellos, si ese también es tu caso, ha llegado al lugar apropiado, en este video te enseñaremos a eliminar los hongos de forma rápida y efectiva, sobre todo, económica, a este remedio lo han llamado el come hongos, por razones algo obvias, dicho remedio tiene la capacidad de eliminar los hongos rápidamente y sin mucho esfuerzo, la mayoría de los que lo ha usado, han quedado sorprendido por los resultados, Lo mejor de esto es que lo podemos preparar con ingredientes naturales sumamente económicos, de ahí que su preparación no requiera de mucho dinero, por si fuera poco, este remedio no tiene efectos secundarios, por lo tanto, lo podemos utilizar con total confianza y sin ningún temor, a continuación te dejamos todos los detalles sobre este fabuloso remedio, ¿Qué necesitaremos? 1. Aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada, 2. Aceite de orégano, 1 cucharada, 3. Algodón, 1 pizca. Preparación y uso. Preparar este remedio es mucho más sencillo de lo que se pudiera estar imaginando, en caso de no tener aceite de orégano, lo puedes preparar usted mismo en su propia casa, para ello, solo debemos coger el aceite de oliva y ponerlo en un recipiente de cristal, Luego, meteremos varias hojas de orégano, taparemos el frasco y lo dejaremos reposar por 3 semanas, con eso, tendremos el aceite de orégano listo para curarnos, Ahora, lo que debemos hacer es buscar otro recipiente de vidrio, en el pondremos una cucharada de aceite de oliva extra virgen y una cucharada de aceite de orégano, acto seguido, mezclarás ambos ingredientes y lo dejarás reposar por un día, finalmente, juntarás esta loción con la ayuda del algodón en la zona afectada, en poco tiempo, el hongo desaparecerá, no permitas que los hongos se estropeen tu vida, prepara hoy mismo esta fabulosa loción y conseguirás manos y pies libre de hongos, para que tus amigas también se enteren de esto, comparte esta información en tus redes sociales, espero que el contenido de este video haya sido útil para ti, ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo, no olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.